Estoy vivo Viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de tus ojos Tus labios crecé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacerno una verdad Así como se fue Así venderás Así venderás En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacerle una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú me lleves Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, siempre, 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 siempre Quiero que tú me quemes, siempre, siempre, siempre Sé que sigas siendo primero, único y verdadero Quiero que tú me quemes, siempre, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé Quiero que tú me quemes, siempre, siempre No descansaré, no desmayaré, hasta que no hay para verte La, 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 mi amor Música 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 Música